Buenos días para todos, les damos una especial bienvenida, muchísimas gracias por su puntualidad y asistencia a esta última sesión del taller de uso de herramientas de refrigeración y acondicionamiento de aire. Me presento, mi nombre es Angie Sandoval, yo soy asistente logístico de formación de ACAIRE y los estaré apoyando en la logística de todo este taller. El día de hoy vamos a tocar la temática del ex selector de intercambiadores y de válvulas de balanceo hidrónico. Y pues antes de iniciar vamos a dar algunas recomendaciones para la correcta ejecución de este taller. Muy importante que ustedes tienen a disposición el chat para consignar todas las dudas y preguntas que tengan para al finalizar de la conferencia poder dar respuesta efectiva a las mismas. Si experimentan alguna falla de conexión les sugerimos desconectarse y volver a ingresar al mismo enlace el cual enviamos a su correo electrónico y muy tener muy presente que esta conferencia va a ser grabada para posteriormente ser subida en el canal de YouTube para que ustedes puedan hacer la respectiva retroalimentación o también puedan compartir esta información con personas que sea de interés, ¿no? No siendo más, vamos a a dar paso al ingeniero Benjamín Ríos, quien es ingeniero egresado de la Universidad de América en el año dos mil diecinueve. Ha participado como en el semillero de investigación de energías alternativas desde el dos mil dieciséis y es miembro ASRA desde el dos mil dieciocho. Tiene un enfoque laboral en termodinámica y transferencia de calor y cuenta con cuatro años de experiencia como ingeniero de aplicaciones en Danfros Andina. También es conferencista internacional en eventos como Benacor, Expo Salón de Frío y Expo Acaire. Bienvenido, ingeniero. Buenos días Angie, buenos días a todos los participantes. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión de entrenamiento sobre el uso de herramientas digitales, los software de Danfros que tiene disponible para todo el área de refrigeración y climatización de ambientes. Listo, entonces me confirman ahí cuando puedan ver mi pantalla, porfa. Perfecto, ingeniero. Listo, perfecto. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta de los días anteriores, tanto del manejo, del software, del cool selector, el cálculo de cargas térmicas. Si llegan a tener cualquiera de estas inquietudes, pueden hacerlas ahí por medio del chat. Ahí en el chat vamos a estar disponibles junto con Angie para estar revisando cualquier inquietud o cualquier pregunta que pueda haber de esta sesión y de sesiones anteriores. Listo, ahí vamos a estar muy atentos. Vamos a empezar entonces. Recuerden que en días anteriores, el día martes, que empezamos con la sesión número uno, vimos los conceptos básicos sobre la refrigeración o aire acondicionado, funcionando muy similar, como los principios para generar frío y haciendo de pronto una leve recordación de lo que vimos ese día, los cuatro componentes básicos para generar frío en cualquier parte del mundo a cualquier condición ideal, sería el compresor, el condensador, el evaporador y un sistema de expansión. Listo. Entonces, con base a eso, luego fuimos a ver el cálculo de cargas térmicas. Recuerden que lo hicimos por fórmula matemática o por medio del software cool selector, por medio de fórmulas o del software cool selector, cualquiera de las dos es totalmente válida. Nos dio una proximidad, si no estoy mal, del 2%, 1.5% de diferencia entre cada uno de los, de los dos formas de calcularlo. Eso lo vimos en el módulo número 1 y en el módulo número 2, revisamos el software ref tools o la aplicación para celular ref tools. Los que no la tienen aún la pueden descargar, es totalmente gratuita. Vimos todas las funciones que trae el ref tools. Luego de eso, vimos el manejo a fondo del cool selector, tanto para selección de componentes básicos, como de accesorios de refrigeración y aire acondicionado. Eso fue en el día miércoles para el módulo 2 y el día de ayer también vimos algo acerca de eso. También vimos el software de comparación o de homologación de compresores semiherméticos. Lo vimos ahí y ya el día de hoy, nuestra temática del día de hoy, básicamente, va a ser hablar sobre el software de selección de intercambiadores de placas que Danfoss tiene disponible y hablar también sobre el software de selección de válvulas de balanceo irónico. ¿Listo? Entonces, de pronto la persona que no haya podido participar en los eventos anteriores, lo que puede hacer es que le va a llegar a su correo la grabación de los días anteriores, también junto con esta presentación en PDF, la vamos a compartir y pueden volver a retomar cada uno de estos puntos, de estos tópicos que tocamos en la semana, a lo largo de esta semana y de pronto por X o Y motivo no pudieron participar. ¿Listo? Entonces lo vamos a ver ahí, lo pueden compartir con sus colegas también, con sus compañeros de trabajo, lo pueden compartir sin ningún problema. ¿Listo? Vamos a empezar ahora en materia, en este en este nuevo en esta nueva sesión. Este software que les estoy mostrando acá es el software de selección de intercambiadores de calor tanto brazados o soldados o semisoldados. Los soldados son los que son totalmente, como su nombre indica soldados, no podemos destaparlos, no podemos abrirlos, no traen empaques, sino que son soldados. Una vez ya ellos pierdan, tengan alguna fara interna en la placa, no podemos cambiar placas, sino que simplemente hay que reemplazar el equipo completo. Mientras que hay otra tecnología, que son los semisoldados, ya vamos a ver un poco más de esos intercambiadores también. Los semisoldados nos permiten abrir cada placa, cambiar de pronto empaque si lo llegamos a necesitar y volverlo a dejar funcionando, volver a cerrar el intercambiador y volverlo a dejar funcionando este intercambiador. ¿Listo? Entonces esas son las dos tecnologías que Danfoss tiene disponible para estos intercambiadores. Son tecnologías totalmente patentadas por Danfoss, en la tecnología de la placa, por ejemplo, en la conexión, y pues ya hay capacidades y medidas estandarizadas en el mercado, entonces se traen de estas preferencias. ¿Listo? Cualquier inquietud que tengan ahí, también lo podemos revisar, me pueden escribir, tanto para la selección, para el soporte de producto y para las ventas, como les he dicho, en todas las, en todas las sesiones de este webinar, las ventas las podemos canalizar por medio de nuestros distribuidores autorizados, dependiendo de la ciudad en la que estén, contamos con una amplia red de distribución, ahí pueden, en cualquier caso, acercarse a nuestros distribuidores para poder realizar la compra directa de nuestros productos. ¿Listo? Entonces, bueno, el software Danfoss Exat era el antiguo, muchos luego trabajaron, ahorita ya Danfoss cambió este software, y ahora es el Danfoss Exelector, es este que está acá, es una herramienta que nos permite calcular la temperatura, la viscosidad, los fluidos, de hecho, hay una opción dentro de este software que nos permite llegar a crear fluidos, dado acaso que, no sé, estemos trabajando, por ejemplo, con un vino, con una cerveza, con un producto que no sea tan común, y que tengamos las propiedades físicas y químicas de nuestro fluido, lo podemos llegar a utilizar ahí, y hablo de estos productos, porque estos son equipos bastante grandes, que se usan para estas industrias de la industria cervecera, la fabricación de gaseosas, todo esto lo podemos ver ahí, entonces muchas veces los fluidos no se encuentran fácilmente en nuestro, en nuestro software CoolSelector, en nuestro software Exelector, perdón, los podemos crear, nada más nos va a pedir viscosidades, temperaturas, densidades, flujos, y ya son más o menos cinco datos, a tres diferentes temperaturas, nosotros decidimos las temperaturas y lo podemos llegar a crear, esta aplicación de crear el fluido refrigerante, eso que les estoy anunciando, va un poco más a la parte de intercambiadores de calor abiertos, los que son soldados, los que son un poco más, los que les comentaba al inicio, que son brazados, estos intercambiadores vienen para trabajar con refrigerante agua, o refrigerante refrigerante incluso, o refrigerante glicol, no es tan común verlos en aplicaciones con alimenticias o de fabricación de este tipo de productos, listo, hay como para que lo tengamos en cuenta, entonces vamos a entrar acá a nuestro software CoolSelector, es este que está acá, ya traigo una imagen predefinida, igual si gustan, puedo salir acá un segundito, y les comparto el software también, en pantalla, en vivo y en directo, traigo esta imagen ya definida, porque para el ejercicio, para los diferentes ejercicios que tenía pensado el día de hoy, ya traigo el ejercicio definido, entonces acá cuando entramos al software Exelector, ahí ven, Angie me confirmas porfa, si todos ven mi pantalla del software Exelector, listo, perfecto, entonces ahí cuando entramos al software Exelector, le damos registrarnos, dependiendo de cómo lo estemos manejando, yo por ejemplo lo tengo en inglés, entonces le damos registrarnos, ahí el carga, toma unos segundos mientras abre todos los archivos, y ya después de que, de que carga todos los archivos, ahí ya va a entrar, vamos a poder entrar a hacer la selección, listo, entonces démosle unos segunditos al software mientras abre, ahí ya nos abrió el software, entonces fíjense en que nos aparece acá, la versión del software, en este caso es la versión 1.3.25, nos aparece también acá la parte de archivos, podemos crear un archivo, abrir uno, guardarlo, compartirlo con nuestros colegas, dado caso que nuestros colegas también tengan el software CoolSelector, lo pueden, les podemos enviar el archivo para que ellos revisen la selección, para que nos den el punto de vista de ellos, ellos también pueden abrir el Excelector desde otros, el archivo desde otros computadores, funciona muy similar cuando tenemos un archivo de Word o Excel, y lo enviamos por correo electrónico, funciona exactamente igual, les podemos enviar este archivo del Excelector, para que lo trabajen en otro computador, para que lo editen, para que lo vean, podemos hacer muchas cosas ahí, desde este software, listo, podemos guardar cómo y demás funciones, acá en Customers, nos permite agregar clientes o proyectos puntualmente, acá en la parte de Tools, nos aparece toda la parte de códigos, información, técnica, los que son B, son brazados, los soldados, y los que son G, son abiertos, de gasket, de empaques, y hay semisoldados y hay industriales, acá en la parte de documentos, les aparece todas las fichas técnicas, dibujos, planos, guías de usuario, estas guías de usuario están disponibles en la página web, de hecho cuando abrimos acá cualquier enlace nos manda directamente a la página web, esto para no hacer el software pesado, sino para hacerlo muy liviano, fíjense, acá por ejemplo, abrimos la página de el ex selector, y este por ejemplo era un plano, entonces no lo descarga de una vez desde internet, no ocupa mucho espacio en nuestro computador y solamente descargamos lo que realmente necesitamos del software, listo, ahí podríamos entrar a mirar cualquiera de estas opciones que nos da el software, dibujos, planos, acá por ejemplo, estos estaban en PDF, estos también los podemos abrir acá, acá nos abrimos el PDF completo, es una bandeja que va en la parte inferior del intercambiador, y podemos abrir completamente todos los planos, todos todas las guías de usuario, listo, acá de hecho hay entrenamientos también para conocer un poco más a fondo del ex selector, el editor de fluidos, lo que les decía hace un momento, listo, acá podemos entrar a nuevo, y nos va a preguntar para qué vamos a usar el intercambiador, si es para la industria de la refrigeración, si es para industria nomás, si es para aplicaciones de Hazeback o aplicaciones marinas, lo podemos ver acá en esta presentación, listo, ponemos el nombre, ponemos el tipo de producto, y una vez tengamos establecido eso, nos va a abrir acá, ahí le damos ok, y nos va a abrir acá esta pantalla, donde vamos a poder poner temperaturas, vamos a poder poner accesorios, presiones, caudales, todo lo demás, lo vamos a poder poner acá, en esta parte del software, entonces cálculos, lo cerramos acá, y fíjense que acá nos permite seleccionar el fluido, en esta parte, si va a ser un sistema agua-agua, o si por ejemplo vamos a trabajar con algún aceite, con algún ectanol, hexanol, con cualquiera de estos alcoholes, con cualquiera de estas acetonas, ahí nos va a permitir seleccionarlo, cloros, demás, acá, por acá está el propano, si, por un lado propano y por el otro agua, o R290 también, lo podríamos revisar de esa forma, listo, entonces, tenemos bastantes fluidos, de hecho, dado caso que no tengamos cualquier fluido acá, lo que les digo, en esta gotica podemos editar el fluido, y crear un nuevo fluido, las propiedades que nos va a pedir, es calor específico, conductividad térmica, viscosidad, y densidad, mínimo nos pide tres datos, de cada uno, acá los podemos reducir, a tres datos, a tres diferentes temperaturas, de cada uno de estos puntos, listo, y lo podemos ver de esa forma, acá podemos trabajar en el sistema internacional, en el sistema imperial, en el sistema métrico, como nos sentamos más cómodos trabajando en el software, listo, entonces, si me permiten, vuelvo acá a la presentación, en este caso vamos a hacer una selección, de un intercambiador que va a trabajar con amoníaco, y con propilenglicol por el otro lado, listo, para que se hagan una idea más o menos, cuando le damos calcular, ya cuando ponemos todas las condiciones de trabajo, le damos calcular, y él nos da acá todas las alternativas, con el margen, nos da el número de placas, nos da el número de fases, el área total en metros cuadrados, nos da toda la información que necesitamos, nosotros seleccionamos la que más conveniente sea, por ejemplo, este modelo de 40, de 398 placas, con placas tipo TL, el que se decidió ahí, y hay con placas tipo TK, TM, al final el elaborado de la placa, nos indica la mayor, la transferencia de calor, la mayor viscosidad que vamos a poder tener en el interior de nuestro intercambiador de calor, una placa tipo TM o TL, pues nos va a ser para aplicaciones con mayor o con menor viscosidad, listo, acá nos aparece todo el tema de, perdón, me pongo el láser, acá nos aparece todo el tema de temperaturas, las capacidades, caídas máximas de presión, que de hecho es lo más importante en estos intercambiadores, por acá está nuestra caída de presión, la viscosidad, las condiciones, es una pequeña ficha técnica de nuestro intercambiador, donde podemos en realidad llegar a buscar cualquier información adicional que necesitemos de nuestro intercambiador de placas, listo, no sé si hasta acá tengan alguna duda, alguna inquietud del software, Danfoss Excelector, Angie, me ayuda, si hay alguna pregunta de pronto por ahí. Claro que sí, ingeniero, revisando el chat, el señor Oscar Barrios nos pregunta, cuando un cuarto frío tiene dos evaporadores y una condensadora, ¿cómo se realiza el cálculo? Esa es una aplicación muy común, una condensadora de dos evaporadores a diferente temperatura, los dos evaporadores con el mismo, con la misma unidad condensadora, es una aplicación muy común, ahí lo que lo que podría decirles es el evaporador de baja presión siempre va, el de alta presión, perdón, siempre va a llevar el refrigerante al de baja presión, para igualar presiones, ¿cierto? Entonces lo que se hace en estos casos es que en el de baja presión se pone una válvula reguladora de presión en la succión, en la salida del evaporador, una válvula reguladora de presión, con eso esta válvula impide que el refrigerante de alta presión se vaya al de baja presión, es una aplicación muy común ponerla así y también se recomienda poner una válvula de check en el evaporador y en la succión del compresor poner otra reguladora de presiones para garantizar que la presión que llegue al compresor siempre sea la misma, que no vayamos a tener picos de presiones, ¿listo? Eso, eso es lo que la aplicación más común que podemos hablar de dos evaporadores, una condensadora. Perfecto ingeniero, muchas gracias. Nos pregunta Daniel Cera, ¿cuál es la manera de hacer el registro y la descarga del software? Y si el registro pero no fue aprobado por Don Pusco. ¿De qué software estamos hablando? Daniel porfa, indícanos cuál es el software y apenas yo tenga la respuesta se la comunico a la ingeniera Benjamín. Ok, ok. Por otro lado, Andrés Henao nos pregunta que si es posible ingresar al ex-selector sin tener un usuario creado por Don Pusco. No, ahí el software ex-selector si es de licencia un poco más cerrada, no es de licencia tan abierta como de pronto si lo es el CoolSelector o los otros software que hemos visto, pero nada más basta con registrarse, ponen ahí, les va a pedir en algún momento los datos, correo electrónico, nombre, bueno, los datos básicos de contacto, teléfono celular, entre otros, y una vez se registren, me llega a mí la solicitud en país, deben poner Colombia para que me llegue a mí la solicitud directamente, y yo les apruebe el software, si ponen otro país se va a ir directamente a la casa matriz o a la persona que apruebe en ese país el software, y eso puede tardar unos dos o tres días mientras se hace la aprobación del software, y ahí ya lo pueden descargar, listo. De esa forma funciona el ex-selector, y también este que vamos a ver a continuación, que es el Danfoss C365, con este Danfoss C365 podemos seleccionar válvulas de balanceo irónico, ya les explico más adelante ahí, no sé si haría otra pregunta, Angie. Perfecto, ingeniero. Ah, ok, el señor Daniel Cera nos dice que en la pregunta anterior, para el registro y descarga del software, el cual no le fue aprobado por Danfoss, se refiere al ex-selector de intercambiadores. Ese tarda unos dos o tres días en aprobarse, igual si quieres escríbame ahí, les voy a dejar mi correo, escríbame por mi correo y lo revisamos en conjunto a ver qué puede pasar, qué están haciendo, lo podemos revisar, eso se acaba de poner en el chat, de pronto ahí tengan, me escriben, me escriben, lo revisamos, a ver qué puede estar pasando para que les aprueben la licencia un poco más rápido. Listo, ingeniero, en ese orden de ideas, hasta el momento no tenemos más preguntas, igual aprovecho este espacio para recordarles a todos los participantes que en las grabaciones de estas cuatro sesiones van a ser compartidas. Al finalizar esta reunión se enviará a su correo electrónico las grabaciones para que puedan hacer la respectiva retroalimentación. Listo, asimismo, si el ingeniero nos autoriza, podríamos compartir el contacto a él. Sí, no hay ningún problema y lo pueden compartir. Listo, perfecto. Entonces, una vez finalicemos esta sesión, a sus correos electrónicos les enviaremos toda la información de contacto del ingeniero Bejamín y las grabaciones de estas sesiones. No es más, ingeniero, podemos dar continuidad. Listo, perfecto. Muchas gracias de nuevo, Angie, a todas las personas que han preguntado, cualquier inquietud de nuevo que tengan, pueden hacerla ahí por medio de el chat, ahí estamos muy atentos con Angie para cualquier inquietud que pueda generar. Listo, entonces vamos a continuar ahora con el Danfoss C365, ya ese sería el último software que veríamos en esta capacitación. Ya no, pues, no tenemos más software preparados para esta capacitación, igual si alguien tiene otra propuesta, otra inquietud sobre otro software, también puede escribir por mi correo o por el contacto que pase allí desde Acaire, no hay ningún problema, lo podemos revisar. Bueno, y entrando en materia un poco, este software Danfoss C365 es un software desarrollado directamente en Europa, pensado más que todo para los países que tienen estaciones, sabemos que estos países, pues, en el invierno es bastante fuerte y el verano también es muy fuerte, tienen estas estaciones marcadas, lo que hacen es que en la misma edificación pueden tener redes de calefacción y redes de refrigeración o de baja temperatura, de aire acondicionado en otras palabras, ¿sí? Debido a que son climas muy, muy marcados. Entonces, el Danfoss C365 es este software de diseño 3D, es muy, muy completo, de hecho lo dejé para el final, porque es uno de los software más completos junto con el CoolSelector. El CoolSelector está más enfocado en partes, en accesorios, en componentes de refrigeración. El Danfoss C365 está más enfocado en diseño de redes hidráulicas, redes contra incendio, también se pueden hacer acá, más que todo para sistemas Hageback, ¿listo? Para toda la parte de refrigeración, de aire acondicionado, perdón, y de calefacción, ¿listo? También tiene una parte ahí de ventilación y de redes contra incendio, como les decía. Hay tres módulos, hay para calefacción central, para refrigeración y confort, o para agua caliente sanitaria. Danfoss tiene bastantes soluciones, no solamente de válvulas, sino de calefactores, de intercambiadores de calor, de bastantes productos para estos tres mercados, la calefacción central, la refrigeración de confort, y el agua caliente sanitaria. Esto es más o menos enfocado, o se muestra un poco más, hacia el área de los distritos térmicos. Estos distritos térmicos en Colombia han estado cogiendo bastante fuerza, de hecho ahorita en el mes entrante va a haber una feria en Cartagena, dirigida por Acaire, sobre todo el tema de distritos térmicos. Entonces allí lo podemos revisar. Eso está cogiendo bastante fuerza, ya han hecho en diferentes ciudades, en Cartagena, en Villavicencio, en Bogotá. Hay diferentes ciudades que ya cuentan con distritos térmicos, y ahorita hay uno que se está promocionando bastante, que va a iniciar su construcción, y es en Valle de Upar. Entonces para que los que no han escuchado esta palabra de distritos térmicos, se empiecen a familiarizar con ella, es algo que viene, y el software Danfoss C365 nos permite interactuar un poco más con estos software, con estos distritos térmicos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, vamos a entrar acá en materia del software C365. Cuando abrimos el software, nos va a aparecer esta pantalla. Nos aparece acá la versión, la 7.2, y los datos de Danfoss directamente de Dinamarca, de nuestra casa matriz. Entonces, acá entramos al software, este es el pantalazio inicial del software. Este software nos permite, como les decía, seleccionar válvulas, intercambiadores, tubería, nos permite también poner en la bomba, Danfoss como tal no vende bombas, bombas de agua, por ejemplo, porque es solamente para manejo de agua, pero si nos da las condiciones, el requerimiento de la bomba que necesitamos. Eso es algo muy importante que tiene este software. Acá están todas las variables, el interfaz de producto no es tan amigable, no es tan fácil identificar cada producto, como si lo es en otro software de Danfoss, pero en este, por ejemplo, nos muestra de alguna forma visual. Entonces, la forma de trabajarlos en la parte izquierda, hacemos todo el plano, en esta cara que está acá, hacemos todo el plano, toda la geometría, y él nos lo va modelando acá en 2D o en 3D, teniendo como lo seleccionemos, más o menos como funciona un AutoCAD, en la parte derecha de nuestra pantalla. Entonces, acá, por ejemplo, tengo ya un ejemplo, tardaría mucho tiempo si lo hago acá en la capacitación, el ejemplo, porque, pues fíjense que hay que poner las paredes, hay que poner ventanas, puertas, escaleras, redes, entonces, tomaría bastante, bastante tiempo haciéndolo de esta forma, pero básicamente lo que hacemos es poner las capas acá, como en cualquier software de modelamiento, podemos ir poniendo por capas, lo chévere de este software es que no hay que crear la capa y volverla a hacer, sino que cuando estemos trabajando, por ejemplo, en la parte de habitaciones, él asume que es una pared y crea la capa de una pared. Luego asume qué es una ventana y crea la capa de esa ventana. Eso lo crea gracias a que ya tenemos acá formas establecidas y predefinidas de qué es una, de cómo seleccionar una ventana, de cómo seleccionar una pared y solamente seleccionamos acá el ícono y lo arrastramos acá a esta pantalla. Entonces, fíjense, acá vamos a hacer el plano, el estructurado de una plancha, de una casa normal, de un primer piso, por ejemplo, por decirlo de cualquier forma, y sería esto que tenemos acá. ¿Listo? Entonces ponemos las cuatro paredes inicialmente y él nos va modelando acá en 2D o en 3D, dependiendo de cómo lo configuramos nosotros, por defecto ir en las dos formas. Hay gente que dirá, no, prefiero ver más el 2D de tamaño más grande o prefiero ver el 3D de tamaño más grande. ¿Listo? Ya depende de cómo lo seleccionemos ahí. Y podemos ir extendiendo este diseño inicialmente por los pisos que necesitemos. Entonces, hasta acá, básicamente, es un software de arquitectura, ¿cierto? Diseñamos la casa y ya, no necesitamos mucho de eso. Pero acá es donde viene luego la magia. Fíjense que acá ya tengo creadas todas las capas de mi edificio que he hecho. Entonces, al edificio le puse estos agujeros de ventilación, en la parte inferior, le puse acá las ventanas, las puertas, las escaleras y todo eso lo tengo acá en esta parte guardado por capas, ¿sí? Me permite seleccionar tipos de bloques, bueno, eso ya hace parte, un poco más parte de la parte civil, la obra civil. Entonces, lo podemos poner acá, el tipo de techo, si hay una chimenea, si hay un baño, todo eso lo podemos poner ahí y adicionalmente a eso, cuando estamos trabajando en la parte 2D, le podemos tomar acá el software, le podemos decir al software, acá necesitamos que vaya un variador de frecuencia, acá que vaya una bomba, acá que vaya un evaporador para poner el frío, para poner el calor, lo podemos poner una resistencia y se va a ver ubicado de esta forma. Solamente ubicamos los componentes y el software, cuando le damos la opción acá, esta opción o esta opción, cualquiera de las dos, se encarga de buscar la forma más eficiente de unir estos equipos a la red hidráulica. Entonces, estas líneas que ustedes ven acá en rojo y azul, es la línea de baja temperatura y la de alta temperatura, el software la hizo automáticamente. Yo solamente le pongo el diseño de mi cuarto, donde voy a ubicar cada una de las cosas, la bomba, el evaporador, y él se encarga de hacer esas modificaciones de tubería. ¿Listo? Una vez tengamos esto, el software nos va a preguntar qué tipo de familia de válvulas queremos usar. El software no nos va a preguntar ahí caudales, no nos va a preguntar diámetros, no nos va a preguntar nada de eso, sino ver más enfocado a qué tipo de válvulas queremos trabajar. Entonces, por ejemplo, si elegimos una ABQM, nos va a mostrar acá la foto, y la válvula ABQM, si debemos conocer un poco de las familias de válvulas de ANFOS, estas familias de válvulas ABQM, por ejemplo, son de balanceo hidrónico, y son electro, traen un servo, son electroaccionadas, servoeléctricamente accionadas, entonces son casi que la versión más electrónica, el actuador, es un actuador electrónico servoaccionado, y es la versión más alta, o el top de la gama de válvulas. De ahí para abajo podemos empezar a buscar ASB, MSB, que son manuales, dependiendo de lo que necesitemos, pero casi que hay tres opciones, la manual, que es la más sencilla, la electromecánica, y la electrónica totalmente, ¿Listo? Entonces esta ABQM es la electrónica totalmente. En este caso, para el ejemplo, vamos a seleccionar la electrónica totalmente, para ir un poco más altos de nuestra selección, lo más seguro, y el software se encarga de ponerla en cada uno de los puntos, ¿Listo? Eso en la parte de aire acondicionado, o de bajar la temperatura. Hay otra opción acá, que le podemos poner piso, calefacción de piso, o de paredes, y él nos traza toda la red por donde debe ir el cable de esta, del cable de calefacción, que va alrededor del piso, alrededor de la pared, donde estemos instalando nuestro piso con calefacción. Recuerden cuando ponemos estas paredes, debemos poner las medidas, y de esa forma, él lo calcula muy, muy bien esta parte de calefacción. Esto es muy usado en ciudades frías, como Bogotá, por ejemplo, en los distritos térmicos se usa bastante, en casas normales, en hospitales, en clínicas, en apartamentos relativamente nuevos. Es muy común ver las paredes con calefacción, o las, los pisos con calefacción. Esto es muy, muy común verlo, es una aplicación muy común, y Danfoss es líder mundial en la fabricación de estos pisos, o de estas paredes con calefacción, por medio de esta resistencia. De hecho, es un producto muy, muy bueno en Europa. En Colombia, no tener estaciones tan marcadas, y en la región, pues, estamos muy cerca del trópico, no tenemos las estaciones tan marcadas, no nos afecta tanto. Listo. Entonces, esto en cuanto a los pisos radiantes. Y acá, volvemos al plano del aire acondicionado, ahí ya tenemos las válvulas seleccionadas, acá la entrada de cada uno de los puntos, y adicionalmente a eso, ya tenemos también la parte del piso de calefacción. Entonces, ahí uno puede ocultar ciertas capas, en este caso no estoy mostrando el piso de calefacción, pero sí estoy mostrando toda la red hidráulica de la casa, que les mostré inicialmente, ¿sí? Algo adicional acá de esto, si queremos hacer alguna modificación de la tubería, por ejemplo, que no baje por acá, sino que baje acá directamente, lo podemos hacer también, es la que el software nos recomienda, pero nosotros le podemos decir al software, oiga, no quiero que vaya por acá, sino quiero que coja esta ruta, entonces el software lo hace, podemos modificar las tuberías hidráulicas, y acá nos va, nosotros le ponemos, también le podemos dar el dato a qué temperatura queremos que esté la habitación, si queremos que esté por un ambiente cómodo es entre 20, 21, 22 grados, de pronto para el piso puede ser un poquito más elevado, 25, 27, hasta 30 grados de temperatura en el piso, mucho de esto se usa para caminar sin zapatos, entonces puede estar a una temperatura ligeramente más alta, listo, y también dependiendo de la ciudad, acá nos va a mostrar de pronto los, las ranuras, las, las fuentes donde tengamos infiltraciones posiblemente, entonces nos puede mostrar ahí la capacidad de las infiltraciones, y nos hace una pequeña recomendación también de qué material usar, esto es el plano, también lo podemos exportar al plano, con medidas, con todo, de pronto formato ISO, en formato ISO A, ISO B, lo que nos necesitamos más cómodos trabajando, y acá está el resumen de todo lo que les he mostrado, de hecho hay otra imagen, me parece que más adelante más completa, ya se las muestro, pero de momento sería eso, entonces acá está nuestro vaporador en los cuartos, hay tres, cuatro cuartos en la parte, en la planta, en la tercera planta, con sus redes hidráulicas, pasa acá por un intercambiador de placas, y baja a la caldera o a la bomba de suministro, dependiendo de lo que esté haciendo, fíjense que también podemos poner acá baños, parte sanitaria, por acá no veo la cocina donde la pusimos, creo que lo omitimos, pero podemos acá también tomar el agua sanitaria, usar estos planos del agua sanitaria, listo, también para calentar el agua de lavamanos, todo este tipo de cosas, las podemos hacer así, y las centralizamos acá en un minicuarto de máquinas dentro de nuestra casa, el software nos permite voltearlo para verlo por todas las dimensiones, por todos los lados, lo podemos hacer desde el software, pronto si hay algún retoque que hacer, más que todo estos retoques al final, es para afinar el tema de la tubería, a que por acá me pasa una pared, por acá quiero poner x o y cosa, y no me cuadra por ahí, entonces debo modificar la tubería, o de pronto yo creo que es más eficiente usar una tubería por este lado, que por este lado, en cuanto a costos de tubería y todo eso, lo podemos hacer, el software está pensado para hacer muy eficiente esta selección de tubería, y cuando hablo de muy eficiente es de que nos seleccione la tubería, el tramo de tubería más corto posible, pues al final del día sabemos que todos son costos, el software está pensado más que todo para eso, y lo podemos hacer de esa forma, caso que lo consideremos nosotros. ya este es el ejemplo completo, acá está la red de frío, o de aire acondicionado, y de calefacción, entonces esta solamente la de calefacción, y acá está el explosionado, o el 3D, de todo lo azul con rojo, es aire acondicionado y refrigeración, perdón, aire acondicionado nomás, y lo que está en amarillo es calefacción, entonces los pisos radiantes, con la parte de agua, agua fría y agua caliente, para nuestra edificación, ¿listo? Entonces duchas, todo eso, este es un ejemplo de un edificio de ocho pisos, ¿sí? Entonces todo está centralizado en la parte superior, tenemos algunas cosas en el trótano también, y desde ahí mandamos agua a los diferentes cuartos para bajar o para subir la temperatura, o mismo sea para usar en el circuito de agua sanitaria, lava de manos, duchas, cocinas, demás, lo podemos ver ahí, ¿listo? Eso, eso, eso sería todo el software Danfoss C365, este también tiene una licencia, tiene un año de licencia gratis, lo pueden descargar, pueden enviar ahí el correíto, les pide un formulario, les pide esperar como dos, tres días, también se demora, ese no lo pruebo yo directamente, se prueba desde Dinamarca, es un software muy, muy completo, como les digo, entonces lo prueban desde Dinamarca, tarda más o menos tres a cuatro días en aprobarse, una vez lo tengan aprobado, pueden empezar a mirar todo esto que tiene el Danfoss C365, ¿listo? No sé Angie si hasta acá hay alguna pregunta, alguna inquietud. Perfecto, ingeniero, me pregunta el señor Alexander Pinzón, si el ex selector se puede utilizar, o así, medios celulares. No, estos dos software que vimos el día de hoy, solamente se pueden usar en computador, no están, son muy robustos, son muy completos para tenerlos en un celular, o sea, no nos daría el procesador de un celular para tenerlos, son solamente para computador, igual no son tan pesados, pero pues si requieren de cierto procesador para que corran rápido. Perfecto, ingeniero. Nos pregunta Joana Rodríguez, si en México también se puede utilizar este software. Claro que sí, el software es mundial, nada más es descargarlo, registrarse en el país que estén, y poder trabajar con el software, empezar a hacer diseños, selecciones, de todo lo que ustedes requieran. Perfecto, ingeniero, para las personas que preguntan por valores de la licencia, por medio del ingeniero en Jambi, nosotros les compartiremos el contacto para que aclaren el tema de costos de las licencias. Por favor, cualquier duda inquieta la pueden consignar por medio del chat, con mucho gusto, para darle respuesta a las licencias. No, ingeniero, por el momento no tenemos más preguntas. Ok. Perfecto, entonces sí, no hay más preguntas, creo que ya con esto cerraríamos el curso. No, sin antes extenderles una invitación al Danfoss Learning. Danfoss Learning es una plataforma que nos permite capacitarnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una plataforma en línea donde hay cursos de refrigeración, aire acondicionado, calefacción, redes contra incendio, variadores de frecuencia, energías alternativas, también he visto algunos, toda la parte de calefacción. Todo lo que vimos hoy, también pueden encontrar cursos muy completos, hay cursos hasta de 60 horas, totalmente gratuitos. Este es el link, danfoss.es slash learning. Basta nada más con tener una conexión a internet y un correo electrónico, se registran, ponen una contraseña y empiezan a ver ahí los diferentes cursos que tenemos disponibles para ustedes. Estos sí son totalmente gratis, hay cursos hasta de 60 horas, como les digo. Todos los cursos son certificados, la metodología es que ustedes toman el curso y a medida que vayan tomando lecciones, van al final a tener un test, un tipo examen, presentan este examen y ahí les dan un certificado. Entonces el certificado es evaluado por una universidad en Dinamarca y por Danfoss de Dinamarca y lo pueden descargar, va a aparecer el nombre de ustedes, va a aparecer el nombre del curso que realizaron y ya. De esta forma pueden certificarse en bastantes cosas de refrigeración. Acá les dejo el link de los catálogos también, el Product Store y de los entrenamientos virtuales, pueden ir sin ningún problema, descargarlos, todos los catálogos también son totalmente gratuitos en nuestra página web, los pueden descargar sin ningún problema, todos los productos Danfoss, ahí los pueden descargar sin ningún problema. Y eso ha sido toda esta presentación, muchas gracias a todo el equipo de Akaide, a todos los participantes que estuvieron con nosotros desde el día martes en este entrenamiento, en un momento los compartiremos junto con Akaide esta presentación y voy a quedar acá unos minuticos más por si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. visitar y a ver si es presidente. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Mientras que consignan posibles dudas, inquietudes por el chat, aprovechamos este espacio para invitarlos a nuestra feria que se va a realizar este año, Expo Akaide 20 de la ciudad de Cartagena. Me gustaría que hiciéramos una, echáramos un vistazo a la página de Expo Akaide, donde llegamos a el evento Expo Akaide. En esta página pueden ver toda la información del evento. Este evento se realizará el 27, 28 y 29 de septiembre en la ciudad de Cartagena. Vamos a tener una macro rueda de negocios para que puedan aprovechar de estos espacios. Vamos a tener varias conferencias, talleres prácticos y visitas guías, lo que decía el ingeniero. También vamos a estar en contacto con para que ustedes conozcan, tengan más información de los distritos térmicos que manejamos. Aquí pueden encontrar toda la programación que vamos a tener en cuanto a referencia a Expo Akaide. Toda la programación que vamos a tener durante estos tres días, eh, veintisiete, veintiocho y veintinueve de septiembre. Importantísimo, pues, que aprovechemos estos espacios para generar alianzas con nuevas empresas, nuevas entidades, aprovechemos toda, todas, todos estos espacios que vamos a tener en esta feria. Cualquier duda o inquietud, no lo pueden hacer saber por medio de nuestros, eh, de la página, o también por nuestros correos electrónicos, ya por chat les pasaré la información, igual al correo electrónico, eh, les enviaremos toda la información, tanto de Expo Akaide, como este taller, eh, no siendo más, entonces vamos a, a realizar la última revisión de preguntas. Listo, ya, ya. Perfecto, claro que sí. ¿Hay alguna pregunta adicional? Listo, ingeniero, permítame, ya estamos pariando aquí internamente. Nos preguntan, ¿cómo se puede hacer? Alexander Pinzón, nos preguntan que, que ha visto intercambiadores de calor, uno es menstruo después de la salida del evaporador en línea de succión, y intercepta la línea de líquido. ¿Cómo, eso cómo mejora el sistema de refrigeración? Eso nos ayuda, dependiendo de la aplicación, ¿no? Pero, por ejemplo, si va después del evaporador, lo que nos ayuda es a tener un sobrecalentamiento mayor, ¿sí? Recuerden que en el evaporador lo que hacemos es calentar el refrigerante, entonces en este intercambiador de calor haríamos lo mismo, calentamos más el refrigerante, con el paso del otro fluido, para tener un sobrecalentamiento mucho más eficiente. ¿Listo? Perfecto, ingeniero. Les recordamos que, pues, las grabaciones van a quedar en el canal de YouTube, y las memorias se les compartirá el correo electrónico que, con el cual realizaron la inscripción. Perfecto, Angie, perfecto. Claro que sí. Les voy a compartir dos minuticos más nos quedamos acá, les voy a compartir por el chat toda la información del canal de YouTube, para que puedan acceder a las grabaciones, y a la página de Acaire, para que también puedan conocer todas nuestras actividades, tanto de formación como la feria de y a la página de Acaire, y a la página de Acaire, y a la página de Acaire. Gracias. 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 Gracias por su participación. Esperamos encontrarlos en una nueva actividad a Jairo. Cualquier duda inquietud, por nuestra página oficial, por Facebook, por Instagram, nos pueden contactar. Recuerden que toda la información que tocamos en este curso se enviará a su correo electrónico con el cual hiciera una inscripción. Muchísimas gracias y que tengan un excelente viernes. Gracias, ingeniero. Gracias.